Suscríbete a nuestro boletín Un Pueblo en Honduras es famoso porque varios de sus vecinos cuentan con más de 100 años de edad. El lugar, ubicado en la zona del occidente de Honduras, cuenta con una mayoría de personas que están en la la tercera edad. Es más, podríamos decir que la sobrepasan, porque muchos tiene más de 100 años, si una larga vida. El reportaje realizado por el programa de noticias de Univisión, Primer Impacto, explica que una de sus residentes es Doña María Magdalena, quien cuenta con más de 117 años de edad. La mujer está lúcida, sana y llena de energía. Además, presentó la documentación que muestra que su nacimiento fue en el 1900. Mire yo no tengo ninguna enfermedad. Yo soy alentada, he trabajado y siempre ando en paz, dijo la mujer que tiene nueve hijos. Además, la reportera indica que la familia de Doña María Magdalena es bastante grande, cuenta con 66 nietos y al menos 134 bisnietos. La mujer celebraría junto a los suyos su cumpleaños 118. Como Doña María Magdalena hay más residentes en esa zona, la periodista conversó con Doña Teófila, quien se encaminaba a buscar algo de comer. La mujer cargaba un bolso y llevaba un palo en la mano para sostenerse. A buscar una cosita de comida, porque solita yo soy, dijo la anciana de 100 años, nacida en la 1917. La sorpresa de Doña Teófila fue encontrar a una gran amiga Doña Paula Martínez en esa área. Ellas perdieron la cuenta del tiempo que tuvieron sin verse, pero la amistad sigue intacta. Entonces, ¿cuál podría ser el secreto de esta localidad? Estas mujeres afirman que el secreto para tener una larga vida es sencillo. Hay que portarse uno bien, amar a Dios sobre todas las cosas, tener la conciencia buena, dijo Paula Martínez. Mientras, Doña Teófila dijo que ella no se metía con nadie. ¡Suscríbete al canal!